Fuego, fuego, lo malo lo quemo con fuego Le doy candela con esto, no juego Bájale dos a tu egoímo y ego Que eso no fluye, no Es hora de prender el fuego Que justo ahora no es para luego Fuego, fuego, la purificación absoluta El one shot lo disfruta, escucha Fuego, fuego, lo malo lo quemo con fuego Lo negativo lo convierto en bueno Trato de no meterme con lo ajeno Que eso no fluye, no Fuego, fuego, lo malo lo quemo con fuego Le doy candela con esto, no juego Bájale dos a tu egoímo y ego Que eso no fluye, no Ya cuántas veces, mira, yo he metido la pata No importa, vuelvo y me levanto Le doy candela con el amor a nuestras rías Que son el futuro y lo más puro hacia la mejoría Que lindo fuera si viviéramos como hermanos Que en vez de agredirnos diéramos la mano Dejando a un lado el egoísmo y la indiferencia Viviendo más unidos todos en un mundo de conciencia Hay fuego, fuego, lo malo lo quemo con fuego Lo negativo lo convierto en bueno Trato de no me temer con lo ajeno Que eso no fluye, no Fuego, fuego Lo malo lo quemo con fuego Te doy candela con esto, no juego Bájale todo ese egoísmo y eso Que eso no fluye, no Se encendió la llama, la flama absoluta Y todo el universo lo siente y lo disfruta Se prendió la luz de la pureza Y la naturaleza se desestresa Esta es la ruta ancestral, sabiduría milenaria Ya les invito a combatir la malaria Parto natural, nunca por cesárea Una economía sustentada en la actividad agraria Escucha mi plegaria Alimonia, pásame la yesca Vamos a hacer que la pista se crezca Y que se expanda Y se agrande por toda la galaxia Que la juventud no muera de anorexia Todos los enfermos de dislexia Que producen un estado de amnesia Se llama flama y salte de la cama Luz y fuego y esa hora no es luego Llama, flama, saca la pijama Hay rayo y fuego Alimonia y el guancho con el ruego Con el ruego Se llama flama y salte de la cama Luz y fuego, ahora no es luego Llama, flama, saca la pijama Hay rayo y fuego Alimonia y el guancho con el ruego Con el ruego Con el ruego Siendo el salte de la cama Él dice no más people Come check my flow Acto el equipo natural Así que bachílalo Escúchalo, medítalo, analízalo Si te junto, entonces ruédalo Compártelo, girl Yo soy el profeta Si lo que te traigo encontro Veta mensaje, compro ferida Pa' que cumpla tu meta No sea boleta And stay away from the bad Porque la ley del salma No perdona, bro, it's a fact Mantente siempre real Y ayuda a tus hermanos A potaturas nos da arena Pa' mundos más sanos, paisanos En vez de odio, grita te amo Y te lo aseguro Que poco a poco cambiamos De que cambiamos, cambiamos Y te aseguro que mejoramos Y así, evolucionamos Solset Solset Grim up, grim up, grim up Enciende el fuego Y hazlo ahora No lo dejes para luego Enciende el fuego Y hazlo ahora No lo dejes para luego Hay fuego, fuego Lo malo lo quemo con fuego Lo negativo lo convierto en bueno Trato de no meterme con lo ajeno Que eso no fluye, no Fuego, fuego Lo malo lo quemo con fuego Le doy candela con esto No juego Bájale dos ese egoísmo y ego Que eso no fluye, no Lo malo lo quemo con fuego